Eeeh Eeeh Pasechebrería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de LS de Spectres Y vamos A continuar, estamos en febrero, finales de febrero ya Joder Me acabo de dar cuenta que estamos en 29 de febrero, tío Joder, que casualidad, ¿no, tío? Madre mía, empezará el episodio un 29 de febrero Esto es increíble, ¿no? En fin, estamos en la Champions Estamos en la Copa, estamos en la Liga, estamos en todo Que por cierto, no he mirado todavía El finalista de la Copa, no hay finalista de Copa Claro, no he mirado a finalista de Copa porque aún no hay finalista de Copa Pues lo veremos, seguramente Después de este partido contra Madrid, quién será nuestro rival En la final, aunque bueno, tiene toda la pinta que será el Barça Y bueno, lo más importante Ver si jugamos en casas a finales Si la jugamos fuera, ya veremos También la Champions, tenemos que intentar avanzar hoy a cuartos Y puede que incluso veamos esos cuartos No lo sé Y nada, pues en la Liga veis que tenemos ahora mismo Tres puntos más que el Atlético de Madrid Que es segundo Y nos enfrentamos al Madrid así para comenzar flojo Bueno, comienza así, suave El Madrid Tengo que recordaros que hemos ganado al Madrid Los tres partidos que hemos jugado contra ellos esta temporada Vamos a por el cuarto Vamos a por el cuarto y último, ¿no? En principio, a no ser que nos toquen las Champions Un Madrid con Bale, Cristiano y Asensio Como tridente de ataque Casi nada, ¿eh? Casi nada Esta vez ha salido con cosas, ¿eh? Ha salido con cosas el Madrid Cristiano de 9 marca gol Sale Martín Pastor al campo Sale también Andrade Seguimos con 1-0 Perdiendo contra el Madrid Y nos vamos a comer la derrota contra el Madrid Primera derrota contra el Madrid esta temporada Al cuarto partido Y seguramente último En fin, no hemos perdido el liderato Porque el Atlético empata contra el Deportivo Pero se queda dos Se queda dos cerca Bastante cerca, la verdad Bastante cerca Habrá que tener cuidado Muchísimo cuidado con el Atlético de Madrid Y también con el Barça y con el Madrid Que están por ahí ¿Vale? Están por ahí Bueno, no me gusta la derrota contra el Madrid Pero bueno, entra dentro de lo que es comprensivo ¿Vale? Una derrota contra el Girona Pues igual no Pues igual no Claro, es que es así, ¿no? Gregorio Cuesta tiene una oferta Bueno, una Tiene millones de ofertas Pero no se va No se va Igual que ninguno Nadie se va Nadie, nadie se va Tenemos partido contra el Deportivo Premio del Torneo Premio del Torneo Quiere decir que tenemos rival Tenemos rival Vamos a aceptar esta oferta Vamos a borrar el mensaje Y vamos a ver Quien es El finalista de Copa Aunque ya os digo que es el Barça Si es el Atletic, tío Sería la hostia Es el Barça Como era evidente Y ahora queda por ver Lo más importante Y es que jugamos de local Jugamos de local En la final de la Copa del Rey Bien 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 Muy bien Maravilloso Bien Vale Juego descontrol del Deportivo Ya pensaremos en la final de Copa ¿Vale? Eso va a ser el siguiente episodio Seguro Pero ahora volvemos a la realidad Volvemos a la Liga Liga que Está ahí Competida Digamos Y volvemos también A La Champions Con la clasificación Para cuartos Que todavía no está cerrada A William Villa Le han sacado Tarjeta roja directa En el minuto 13 de partido ¿Se puede saber qué ha hecho? No En serio Me gustaría saber Qué ha hecho este jugador Para que le saquen roja directa En el minuto 13 de partido Mira No sé lo que ha hecho Pero hemos ganado el partido Con un gol de Carlos Ezec de penalti Y eso es al final Lo que cuenta Hemos sumado 3 puntos Y nos centramos ahora En la Champions Champions Contra el Mónaco Empatamos a uno en la ida Jugando fuera Resultado Lo que no es malo Resultado Lo que no es malo Y jugamos ahora El partido de vuelta En casa Y con la obligación De ganar ¿Vale? Tenemos la obligación De ganar Y aceptamos Otra oferta más No sé si se irá No sé qué pasará Nos dice aquí Que enhorabuena Me lo trabajo de la cantera Mejora un jugador De la cantera En al menos 5 puntos generales Si en cuanto esté listo Sácalo en 5 partidos Como parte del momento inicial O desde el banquillo Lo habremos cumplido Pues bueno Con jugadores que han salido Como cambios ¿No? En algunos partidos No sé qué jugadores Exactamente habrá sido Pero bueno Lo hemos conseguido Que era lo importante Festa límite La convocatoria Para la selección Vale La convocatoria La he hecho antes De empezar el episodio Vale He mirado si faltaba algo He visto que estaba todo bien Y ahora seguramente No tengamos que hacer Ningún cambio Y es la convocatoria Ya para los últimos Partidos amistosos Antes de la Eurocopa Tenemos un dolor Contra Islaterra Que va a ser interesante Pero antes esto Antes Los octavos De la Champions Contra el Mónaco En casa Y con gol de Martín Ripoll Ahí está 1-0 1-0 Gol de Ripoll Empata Joao Mario Vaya Vaya No esperaba Para nada El gol del Mónaco Marca Alejandro Vázquez 2-1 Si marca el Mónaco Estamos fuera Vale Es la realidad Si marca el Mónaco Estamos fuera No marca el Mónaco Y estamos en cuartos Cuartos En los que no va a estar En Madrid Cuartos En los que no va a estar En Madrid Estáis viendo el resultado 0-2 Cuartos En los que vamos a estar Nosotros Si no el Madrid Curioso Curioso Pero bueno Me gustaría ver El resto de resultados A ver Creo que aquí No los voy a ver bien Vamos a meternos en partidos Y vamos a ver Cómo está la Champions La Copa de Campeones Vale Todavía no están cerradas Las eliminatorias El Madrid El Madrid Evidentemente está fuera Después de perder 0-2 En casa El City Está en cuartos Y el Bayern de Múnich También está en cuartos Vale Ahora mismo Bayern City Lorca Y Tottenham Son los cuatro equipos Que hay En cuartos Vale Pues de los cuatro Me gustaría que no me tocase Ninguno Y sí Es así Creo que ellos valen más fáciles En las otras cuatro eliminatorias Así que vamos a Vamos a ver Si tenemos suerte Marcio Guzmán Vendido Oye Hemos vendido a un jugador Qué maravilla Alucinante No lo esperaba No Eso sí que es verdad Que no me lo esperaba Me pasan el Barça y el Atlético Con un partido más Pero sí Me pasan Vale Están con un partido más Pero me han pasado Y yo tengo que ganar ahora mismo Al Atlético fuera No estamos diciendo ninguna tontería No estamos diciendo ninguna tontería Vale Es bastante complicado Ganar al Atlético ahora Es bastante complicado Ganar al Atlético fuera Vamos Vamos a Al partido Marcanacho Marcanacho Y ahora mismo Estamos con la obligación De ganar Si queremos recuperar El liderato Es la primera vez En la temporada Que hemos perdido El liderato No lo sé Pero creo que sí No lo hemos perdido realmente Sino que Han jugado antes que yo Pero estamos empatando Con el empate Creo que sí que perdemos el liderato Empatamos contra el Atlético Es que el resultado No es malo Pero claro Se suma la derrota Contra el Madrid Se suma otros resultados Y nos deja Líderes Pero empatados Hemos llegado a estar Siete puntos por encima Del Atlético Y ahora mismo Estamos empatados Claro Hay diferencias Hay Hay diferencias Corté 78 de media Pues muy bien Ya lo venderemos Hay diferencias Vale Hay diferencias Y En Madrid A cuatro En Madrid tampoco está muy lejos Tenemos la convocatoria De la selección Como he dicho antes Está todo listo Y no hay ninguna baja Así que se mantiene Esa convocatoria Teníamos un mensaje Creo que no lo hemos llegado a ver Porque me han parado No sé Vamos a ver ahora Los jugadores Que se van Con la selección Tenemos una petición Traspasa a Andrade Mira que guay No he cambiado en absoluto Mi situación Andrade Ahora sí que me gustaría Salir del club Y reanudar mi carrera En otro lugar No lo vamos a hacer ni caso Y otro mensaje Era de Oscar Parda Agradeciendo Bueno aquí viene la convocatoria Mario Gabas y Yuri Con Argentina Toca Runcio con Colombia William Villa Carlos Z con Perú Lino Castañeda Y Ramón Ramón Cortés Calabres y Luka Con Uruguay Dos de ellos Creo que son del filial Yo diría que sí Vale A mí no me suena Ningún Lino Castañeda Ni ningún Ramón Cortés Tenemos a Oscar Párrago Venezuela Los españoles Que ya los conocéis Y creo que Creo que hay novedades En la selección española Va en esta convocatoria Raúl Álvarez Y no va Ramos Y diréis ¿Por qué? Porque Álvaro Ya tiene más media que Ramos Por tanto Álvaro es titular Y como suplente Pues me puedo llevar A un jugador De nuestro equipo Mejor que Ramos ¿No? Ya Ramos Ha bajado bastante de media Jugamos contra el español Vale Entre el parón Vamos a intentar Irnos al parón Líderes en liga Y en el parón Como digo Pues hay un partido Contra Rumanía El otro es contra Inglaterra El de Inglaterra El de Inglaterra Mira pues puede ser interesante Para ver el nivel del equipo El otro no Amarca Amarca Donato Marca Yuri El segundo Nos ponemos 2 a 0 Vale Bien Correcto Oscar Parra El tercero Bien Bien Muy bien Muy bien Bueno Guardia y Pastor Que siguen ahí Sin marcar goles Joder Si es que es decirlo Tío Es decirlo Y Martín Pastor Hace su segundo gol Ahí está Claro que sí Bueno 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 En la que le está cayendo El español Por favor 6 a 0 6 a 0 El español Doble Teo Oscar Parra Un gol de Alejandro Vázquez Otro de Yuri Otro de Nato Y un gol hasta de Martín Pastor Tiene una locura esto Temporada más goleador De Martín Pastor Diría que sí Diría que sí 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 De todo sumado ya más goles Esta temporada Que las dos anteriores juntas Así que ya Eso es mucho decir Eso es mucho decir Pero es La realidad Creo que a Guardia le pasa lo mismo Llevamos goles esta temporada Que las dos anteriores juntas Creo que sí Bueno Eso es bueno Que nuestros delanteros Estén marcando goles Es bueno Es muy bueno A ver La victoria nos ha dejado Líderes Evidentemente Y nos ha dejado con ventaja El Barça ha empatado Y el Atlético ha perdido Perfecto Perfecto tío Ha sido una jornada perfecta Ha sido una jornada perfecta Tío No podemos pedir más Vendemos a otro jugador más Reinaldo Guzmán Creo haber leído Y tenemos ahora partidos Contra Rumanía Y contra Ilaterra Vamos primero con los suplentes Porque el partido de Ilaterra Lo considero un partido importante Que nos puede servir Para comprobar el nivel y tal Y me gustaría ir con el equipo titular Para ver si somos capaces De ganar Ilaterra Yo imagino que sí Pero no sé 0-1 Ganamos a Rumanía Con gol de guardia Oye Pues bien Bien Lo he pasado rápido Porque es que este partido Contra Rumanía No me interesa Esto pensaba que Rumanía Iba a empatar O iba a ganar O algo raro Pero no hemos conseguido ganar nosotros Se lesiona a quién Se ha lesionado alguien Con la selección Seguro Toca Runcho Vamos Contra Ilaterra Partido que como decía Quería jugar con el equipo titular Para ver un poco el nivel Es que Rumanía No nos sirve para ver el nivel Y menos si Rumanía juega en casa Vuelve a marcar guardia Oye Está en racha Tío Con la selección se sale Con la selección se sale Tío Otro gol a Ilaterra ahora Es que Es un jugador Con el equipo Y otro jugador Con la selección Gol doble de Nacho Esto lo hemos visto alguna vez Ojo Espérate Porque yo creo que esto No lo hemos visto jamás Gol doble Del mismo jugador El gol doble Evidentemente es el Gol doble Sin marcar dos goles En el mismo minuto Pero es que Lo que acabamos de ver Es un gol doble Del mismo jugador Creo que esto No lo habíamos visto jamás Gol doble de Nacho Él Él solo Ha metido los dos En el mismo minuto Es materialmente imposible Por eso es el gol doble Por eso hay veces Que me cabreo mucho Con el gol doble Porque es imposible Prácticamente imposible No hacer eso Y Nacho lo ha hecho Nacho lo ha hecho Él solo Él solo No ha marcado un gol Cada equipo Como suele pasar No, no Es que han sido los dos goles Del mismo equipo Y del mismo jugador Ha sido un gol doble De locura Tío Ese gol Esto es histórico Esto es maldita Histórico Tío A 31 de julio Que estoy grabando este vídeo Todavía Vemos cosas nuevas En la simulación Tío Es una locura Es una locura Análisis objetivo Bueno Análisis objetivo Significa Te he cambiado la convocatoria Porque me da la gana Eh Ya está Ya estoy viendo ahí A Iñaki Williams Ya no hay nada más que ver Porque Iñaki Williams Nos lo han convocado yo Bueno Ya cambiaré yo La convocatoria Fuera de Fuera de cámaras Vale No vamos a perder El tiempo tampoco ahora No vamos a tener ya Partidos con la selección Hasta el próximo episodio De hecho Ni siquiera En el próximo episodio Hasta dentro de dos episodios Cuando tengamos la Eurocopa No vamos a ver Más a la selección española Así que ya lo cambiaré yo Tenemos aquí jugadores Que han subido de media Guardia 91 Yuri 90 Los laterales 90 El Aison 89 Cambios en las valoraciones De los jugadores Cambios interesantes Deberíamos quitar a William Tocarruncho de aquí Y poner ahí al Luka Y al Luka va a ser el que juegue Tirado a banda Claro Es que no hay otro jugador No tenemos un extremo en sí Podríamos poner uno del filial Pero vamos Teniendo a jugadores reserva Vamos a poner uno De los jugadores reserva Y aunque ya al Luka No sea extremo Pues va a jugar ahí Jugamos ahora contra Leibar Hay algo después O antes Bien He estado pensando en el Salke Tío Cuando he dicho que había Equipos más fáciles Pensaba clarísimamente En Salke 04 Creo que hay más equipos Así No muy complicados Digamos Pero el Salke era uno de ellos Vamos a ver Vamos a ver la Champions A ver cómo ha quedado Vale, claro Estaba la eliminatoria Mira, pues el Salke Era uno El otro era el Lacho Vitoria Guemaraes Confiaba En que nos tocase Uno de esos dos equipos No No nos ha tocado Nos ha tocado el Salke Así que ya está Tío, perfecto El Salke Que ha eliminado El Liverpool El City al Dortmund El Alacho Vitoria Guemaraes Evidentemente El Tottenham ha eliminado El Madrid El Barça El Milan El Bayern El Atlético de Madrid El Chelsea al Marsella Nos ha tocado uno de los dos fáciles Uno fácil era el Salke El otro era el Alacho Nos ha tocado uno de los dos No nos vamos a quejar Vale No nos vamos a quejar Y a partir de semis Evidentemente Solo va a haber equipos gordos Vamos a hacer una predicción De semifinales City Bayern Barça Y evidentemente nosotros Confío en esas semifinales La verdad Tiene toda la pinta No creo que ocurra nada raro Quizá el Tottenham da problemas Pero un poco más Vemos aquí esto A ver cómo lo planteamos Le va a tocar jugar El equipo suplente Contra el Levante Y el Rayo fuera Pero si queremos que el equipo titular Juegue a la Champions Tiene que ser así Tiene que ser así Si queremos que juegue a la Champions Y que juegue descansado La Champions Cosa importante Lorca e Ibar Vamos contra el Ibar El Ibar que nos ganó en la ida Hombre lo suyo es que el Ibar Ahora reciba varios goles Marca BB ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Claro! Gracias Gracias Oscar Gracias Nato Muchas gracias De verdad Muchas gracias Había que remontar ese partido Tío En serio Estaba diciendo aquí Que al Ibar le tenían que caer Unos cuantos Que nos ganó en la ida Y empieza ganando Con un gol de BB Al final 3 a 1 Otro gol de Guardia Otro gol más Y gol del Triente Tío Un gol de cada miembro Del Triente ofensivo Bien Bien No podíamos pedir mucho más Tres puntos sacamos al Atlético Cuatro al Barça Cuidado Porque tenemos ahora El partido fuera Y realmente cualquier partido fuera Nos deja sin puntos Es que es así Cualquier partido fuera Que tengamos Significa perder puntos Bien sea con una derrota O bien con un empate Pero perder puntos Tío Es perder puntos Vamos contra el Levante El Barça Se coloca a 1 La Real a 2 Es que la Real Tío Sigue fuerte La Real Parecía que no Pero sigue ahí Tío Yo pensaba que la Real En algún momento iba a caer Y no cae Tío Está ahí En Copa Ya nos dio problemas Aunque después En la vuelta Los reventamos Pero oye Está ahí tío La Real Está ahí Molestando Y a ver si Deja puntos O algo No sé O a ver si le toca La Real Contra el Barça y el Atlético Y hace que pierdan puntos Alex César Me ha marcado gol No es Nada raro Como tampoco lo veis Que me ha quedado Carlos Z Son los dos Los dos Malhuartes Los dos Jugadores clave Del equipo suplente Sin duda alguna 0-2 Y tres puntos Oye Pues hemos ganado un partido fuera Y sin encajar Raro Bastante raro Pero bueno Lo hemos conseguido Ahora lo importante El Atlético a cinco El Atlético de Madrid a cinco Me gusta eso Me gusta Mucho eso Castañeda sube Y a pensar En El siguiente partido Que es contra el Valencia Valencia que No lo veo entre los seis primeros Igualmente es el Valencia Es un equipo Molesto Es un equipo Molesto Y tiene buen equipo Aunque no esté entre los seis primeros Estoy seguro de que es uno de los seis mejores equipos Como mucho el séptimo Y ahí lo está demostrando A los cinco minutos Marca Belarabi Y estamos jugando nosotros en casa Con el equipo titular Yo lo he dicho El Valencia va a molestar Está molestando De momento ha marcado Nacho el empate Pero claro El empate en casa Pues no es bueno En casa Siempre hay que ganar Eso es así tío En casa siempre hay que ganar Sale Martín Pastor Eh A ver Esperaba que el Valencia molestase Pero no que me sacase un empate Vale El gol del Valencia Entraba mis planes Como también entraba Que marcásemos dos No ha sido así No ha sido así Pero vamos Que la ventaja más o menos La mantengo El Barça ha empatado Yo no sé que le ha pasado al Atlético Pero no No se ha acercado tampoco Sigue a cinco Y el Madrid Que se ha colocado a cuatro ahora Jugamos contra el Rayo Justo antes De los cuartos De final de la Champions Y vamos allá Tío Contra el Rayo Vallecano Hemos ganado antes Al Levante Cero dos Un cero dos ahora Contra el Rayo Sería perfecto Sería perfecto Cero dos antes Y otro cero dos ahora Tío Si es que Encaja a la perfección Calabresa hace el primero Es que Encaja a la perfección Otro gol Carlos Z Lesionado No me gusta eso No me gusta nada Pero es lo que digo Otro gol Encaja ahora mismo Otro gol Cero dos Calabresa Otro gol Claro Claro Si es que Encajaba a la perfección Partido fuera antes Cero dos Partido ahora fuera Cero dos otra vez Cero dos otra vez Y Calabresa Que ha hecho un doblete Pues perfecto Perfecto Nos metemos Nos metemos nada Seguimos Manteniendo la ventaja Con el Barça Con el Atlético Con el Madrid Con todos Incluso puede que lo hayamos Que lo hayamos aumentado Si esos tres equipos Haber dejado puntos No lo sé De momento vamos bien en Liga Vamos bien en la Copa Donde estamos ya la final Y por qué no decirlo Vamos bien en la Champions Donde nos ha tocado Uno de los rivales Más fáciles De estos cuartos Jugador lesionado Carlos Z Dos días Fuera Realmente no es importante Porque no iba a jugar Este partido Quizá tenía unos minutos No lo sé Depende del segundo entrenador Si lo saca Si no lo saca Salke 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 Ahí vemos al Eibar Venció a su rival El Real Sociedad Joder Decía que la Real No se dejaba puntos Pum Pierde con el Eibar El Barça No se deja puntos A ver si pierde Contra el Español O algo Quien sabe El Barça Que vemos ahí Ha ganado 3 a 1 Y el Chelsea Que se carga al Bayern Porque ese 0-2 Es meter pie y medio En semis Vale Pues el Chelsea Parece que va a dar La sorpresa El Barça No da ninguna sorpresa Ganan en casa El Tottenham Era de esperar Y nosotros Que jugamos contra el Salke Vamos a ver el partido De llegado Y el de vuelta Lo veremos en el siguiente episodio Jugamos la vuelta afuera La vuelta en casa Perdón La vuelta en casa Jugamos la vuelta en casa El Salke Que ha ganado Los dos partidos Al Liverpool Ojo con el Salke Y Nacho Nuestro Pichichi Europeo Que vuelve a aparecer En la eliminatoria Apareció contra el Monaco Aparece ahora Se vuelve a lesionar Tío Deja de lesionarte Va a lesión por episodio Más o menos Increíble Sale Martín Pastor Al campo Ojo Ojo que Martín Pastor Últimamente Marca algún que otro gol Podría hacer el 0-2 Martín Pastor Y dejar ya la eliminatoria ahí No lo hace No lo hace Pero el 0-1 es bueno El 0-1 es bueno Sanés Alvancity Tiene el 88 Porque el 1-1 Beneficiaba al Alaccio El 1-1 Y de hecho El 2-1 Le da alguna oportunidad Al Alaccio Como oportunidad Tiene Salke Porque el 0-1 No es un resultado Contundente Ni muchísimo menos Vamos a ver La duración de la lesión Y con eso lo dejamos Tres días Oye en serio Lesión de 7 días Lesión de 3 días Otra lesión más grave de 3 días No tiene lesiones graves Este jugador Tío Es increíble Es completamente increíble Vemos ahí la liga Quedan 7 jornadas Y en 7 jornadas Sacamos 4 puntos al Barça 4 al Madrid Y 8 al Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Está prácticamente ya descartado Pero el Barça y el Madrid Van a seguir ahí Hasta el final Les sacamos 4 puntos Quedan 7 partidos 21 en juego Veremos Qué ocurre Con la Liga Con la Copa Con la Champions Con todo En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Este episodio Vale Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!